El partido de Chivas El partido de Chivas Esperamos que sea un éxito Espero que todas las cuiden Echarle ganas, mi chavos Ya sabemos, somos una porra Una hinchada Somos hermanos ¿Tu opinión sobre el partido? ¿Quién cree que ganen? Híjoles Ya me dejamos la derrota Ya llevamos como 5 juegos consecutivos Entre Chivas Donde el favoritismo Y los partidos ganados de Chivas Ya son mayoría No siento que le toque a Chivas O perdemos este O perdemos el de miércoles Pero no los dos Buen miércoles Su familia, ¿cómo está señor? Creciendo Aumentando de volumen De tamaño De número ¿Está esperando que le lleves dinero Para poder comer? Tienen como 3 días Sin comer ¿Qué haces entonces Don Galino para su familia? Bueno, vamos con el Gallega Ah, bueno, primeramente ¿Cuándo es su nombre? Víctor Sí, es Víctor El mano del Finito El mano del Finito López Se supondieron para el partido Yo creo que va a ganar el Cruz Azul Se ve que se va a sacar la espina Yo creo que va a quedar 2-1 2-1 ¿Cuál espina? La que le metió León Ah, sí, es cierto Perdió León Perdió con León Soy exclusivo Exclusivo, a ver, ¿dónde? Ya sabes, ¿no? ¿Para quién es? ¿Para qué? Para la TV Azteca, señor Por favor, por favor Yo pensaba que me están viendo en Europa ¿Para qué? En Europa Ah, pues lo ven en Europa Es que es otra cosa Deja mi peino A ver, ¿qué les puedo comentar? Sobre el partido Sobre el partido Este, se hace mucho Ah, me está tomando Este, sobre el partido Se hace mucho que no como birria ¿Eh? Birria Birria, birria ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues tenés Ah, con las chivas, ¿verdad? Sí, es cierto ¿Qué pasó? Es cierto Me estoy contigo Y, pues este Voy sobre de un cabrito Un cabrito Un cabrito Voy sobre ese mendigo ¿Qué es cabroncito? Este, ¿y qué más puedo comentar? Pues este También vamos por la copa del milenio El milenio, sí Claro El milenio ¿Y qué otra cosa? Nada más ¿Cuánto tiempo tiene aquí en la porra? Eh, apenas un mes y medio Un mes y medio ¡Pues no! Mira Es mío Es mío ¿Qué acaba la gaceta? ¿Qué acaba la gaceta? Ah, no, ya no hice Close-up Close-up Que salga la gaceta Eso es de la gaceta Sí, bueno Vayamos probando Dos, tres, cuatro ¿Señor, sobre su opinión Sobre este partido Sobre el Cruz Azul Andaman? No, para nada Hoy vamos a salir a ganar Compañero Mi pronóstico Dos, uno Tres, uno Oh, qué Bonito camarógrafo Tienes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ganar Hoy vamos a ganar Sí, estamos seguros Hoy vamos a ganar Vamos, vamos, cementeros Vamos, vamos a ganar Que estamos los utilizados No te dejan, no te dejan de apoyar Vamos, vamos, cementeros Vamos, vamos a ganar No te dejan, no te dejan de apoyar Vamos, cementeros Vamos, cementeros Vamos, cementeros Vamos, cementeros Vamos, cementeros